Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y en seguir en nuestra revista Buenos Días Nicaragua y es que tenemos una invitación bastante bonita, bastante interesante para estas mujeres emprendedoras y por si acaso, por casualidades no tienen todavía el regalo del amigo secreto, el regalo para su mamá, su papá, para estas fechas navideñas aquí lo pueden encontrar y ya les vamos a comentar un poquito más acerca de esta invitación a una feria de emprendedores que se llama como lema, Creciendo Juntas en Navidad y es que acá en el set me acompaña Claudia Ordóñez ella pertenece al comité organizador Creciendo Juntas y también a Mavia Espinosa, fundadora Rescatando Huellas Gracias y buenos días por estar acá y traernos esta invitación bastante bonita Buenos días, nosotros estamos contentos, gracias Nora por la invitación súper contentos de... por primera vez estamos haciendo una feria navideña con un grupo de emprendedoras y le hemos denominado Creciendo Juntas esta feria va a estar cargada de actividades va a haber una... la segunda pasarela canina ya fue la primera en Masaya en febrero fue un éxito la gente se desbordó con sus mascotas pero esta vez vamos a hacerlo con muchas emprendedoras un orgullo local porque son todas los emprendimientos nacionales que nos hemos reunido para esta feria va a haber animación, música en vivo, villancicos navideños va a haber un sinnúmero de actividades así que como decía si no tienen su regalo pueden venir porque aquí va a haber de... no van a hallar qué comprar para sus seres queridos para sus amistades y además pues va a ser un ambiente navideño súper alegre familiar para que llegue con todas las familias e invita a todos los amigos perfecto esta pasarela canina comentanos un poquito vamos a comenzar con la feria de la... bueno, canino, verdad con esta pasarela de los cachorros ¿hay límites? ¿tienen que inscribirse antes? ¿o cualquier persona que llegue con su mascota puede participar? límites no tenemos todo es que tengan la voluntad y lleguen la pasarela canina le hemos denominado pet fashion porque es un derroche de creatividad de todas las mascotas aquí no tienen idea de cuánta creatividad tienen tanto los... las mascotitas como los dueños de las mascotas así que el límite solamente los requisitos que estamos pidiendo es que tengan todas sus vacunas y que se inscriban ahora tenemos un propósito muy bonito que todo lo que recaudemos en la pasarela canina va a ser donado en su totalidad a la fundación rescatando huellas que está en Carazo en Rosario una comunidad que se llama Los Cocos ya Nibia le va a hacer comentar acerca de ello pero pues de la pasarela realmente solo es que tengan las ganas y que asistan perfecto muchísimas gracias ya saben esta invitación también en pantalla están viendo verdad lo que es lo de la pasarela canina de igual manera también a ver si nos comenta un poco verdad Mavia Espinosa que ella es fundadora rescatando huellas así es coméntenos un poco a lo que pertenecen y lo que se va a hacer en esta actividad también así es bueno hoy estoy acá verdad muy contenta de que nos hayan proporcionado este espacio para poder invitar a las familias nicaragüenses a que se sumen a este pet fashion el cual verdad este año nos han elegido como beneficiario para poder ayudar a un refugio de animales el cual alberga más de 200 animales rescatando huellas fue fundado hace 12 años exactamente y desde entonces nos hemos dedicado a la labor de rescate y rehabilitación de animales que sufren abandono en las calles de nuestro país así que estamos muy contentos de que este año verdad hayamos sido seleccionados para poder participar de este bonito evento familiar con bastante espíritu de verdad de lo que nos trae la navidad alegría y bueno muy contentos verdad porque realmente rescatando huellas necesita siempre del apoyo de la colaboración de los de los verdad de los nicaragüenses para poder llevar a cabo verdad nuestras labores de rescate nosotros albergamos actualmente más de 200 animales en nuestro refugio somos uno de los refugios más grandes del país el cual alberga perros y gatos y también un caballo así que muy contentos verdad de que este año nosotros podamos ser partícipes de este tan bonito evento y esperamos el apoyo verdad y la participación de todas las familias nicaragüenses que vayan que participen de la feria que compren sus artículos y que de verdad participen también con sus mascotas perfecto ahí está la invitación pero yo quiero antes que todo decirle a nuestros amigos televidentes que tenemos rifas tenemos rifa para cuántos ganadores podrían ser 3, 4 cuánto cuánto piensa usted que pueden ser de estos premios que tenemos tenemos 5 5 productos de nuestros emprendedores perfecto esta feria verdad es una invitación de mujeres emprendedoras que tiene como lema creciendo juntas esta navidad hay participaciones ustedes tienen un estimado de cuántas mujeres emprendedoras van a participar en esta feria bueno el estimado son 50 emprendimiento así que está abierto todavía la inscripción para que se contacten con nosotras y puedan inscribirse porque realmente como les decía está cargado de actividades hay una charla previa antes del evento que es para preparar prepararse para las ferias y además tenemos un taller una charla perdón que para que nos preparemos para el 2024 este como emprendedoras nosotros debemos de saber testimoniar el barco como dicen así que tenemos que estar preparadas ya planificando todo para el 2024 en estos productos tenemos muy bien puede puede invitar a nuestros amigos televidentes a que llamen los números están en pantalla para que sean uno de los 5 ganadores de estos premios y nos menciona los premios que se van a ganar estos amigos que llamen si nos pueden llamar y vamos a tener este un el carbón activado que es para cuando las mascotas se intoxican puede esto sirve para desintoxicar está el aceite tenemos un ambientador un comedor para mascotas tenemos también la taza tenemos diferentes productos que pueden ganarse así que estamos esperando sus llamadas los invitamos y que también se animen a inscribir tanto a la feria como a la pasarela canina así es ahí están los productos ¿verdad? Federico nos está enfocando los 5 productos ganadores tenemos lo que es el aceite que mencionaban ¿verdad? esto dice que ayuda a eliminar los hongos garrapatas pulgas sarnas y alivia ¿verdad? heridas aquí tenemos lo que es el aceite para uno de los primeros ganadores tenemos este ambientador de gatito que está bien bonito y huele delicioso de igual manera tenemos también lo que es este carbón activado de coco dice de coco así es todo el producto a base de coco así es ya tenemos ganadores por ahí en línea bueno ya vamos a pasar a los nombres de los ganadores y tenemos también este barrifarse también lo que es el para el mouse sí así es ok perfecto de uno de nuestros emprendedores de igual manera tenemos a lo que es el primer ganador yo quiero estos son los cuatro ganadores que tenemos ok yo voy a dejar a las chicas ¿verdad? que ellas mencionen a los ganadores mientras seguimos invitando a esta feria de emprendedoras creciendo juntos en navidad las inscripciones siguen abiertas y de igual manera para que ellas puedan participar aquí están los nombres de los ganadores les voy a ceder ese honor porque ustedes son las que traen estas rifas que alegre que emoción navidad siempre está cargada de mucho de mucha emoción de mucho compartir ¿verdad? así que la primera ganadora es Lisette Talavera de Ciudad Sandino y ella se ha ganado una taza oh que felicidad Lisette me dice Lisette Talavera perfecto el siguiente ganador es Yesenia del Carmen Salinas Carballo barrio Oscar Turcio felicidades a la siguiente ganadora vamos por el tercero Edith Sequeira de Américas 2 wow Managua se está poniendo las pilas en llamarnos y el cuarto ganador porque ya nos fuimos el quinto Victoriano Castillo de Bello Amanecer así que hay buena representación agradecemos todas sus llamadas y pues esperamos que lleguen a la feria el 23 de diciembre que no se les olvide de las 9 a las 5 por favor lleven a toda su familia ahí no se preocupen que van a tener que comprar así que los esperamos y además van a divertirse en familia y con sus amistades perfecto son los últimos donde lo pueden encontrar en las redes sociales por si hay alguna emprendedora que quiera participar con ustedes estamos como creciendo juntas en la página de Facebook e Instagram y también nos pueden contactar al teléfono 89 92 25 12 además no se les olvide que esta feria va a ser en el hotel Holiday Inn los esperamos muchísimas gracias por esta invitación muchísimas gracias por traernos estos premios para nuestros amigos verdad que nos están sintonizando de igual manera nosotros hemos llegado al final de nuestra revista que tengan un excelente y bendecido lunes quien causa tanta alegría la concepción de María que viva la Virgen que viva